Que va a faltar, no digo, si va a faltar gente que no hizo su trámite, pero bueno, ellos pagarán su multa correspondiente. Estamos hablando de cuánto es lo que faltó porque vinieron a esta revista mecánica. Aproximadamente, no sé, hasta 50, 60 agentes que no se presentaron. Por ahí sus motivos tienen, pero pues te digo, ellos pagarán su multa correspondiente en el próximo año. Estamos hablando que estas multas aplican de cuánto? Son 40 salarios mínimos, aproximadamente 3200, 3300 pesos, aproximadamente. ¿Por esto es por incumplir? Por concepto de no cumplir con sus revistas, no pagar sus engumados a la fiscal y su revista. ¡Gracias!